El viernes 19 de julio en la Casa de la Cultura se celebrará el Miss y Mister Distrito Santiago de Cao, evento que busca resaltar, según la organizadora Jesús Chacón, las cualidades de la juventud sobre el escenario. El día viernes 19, a partir de las 8 de la noche, se va a hacer en la Casa de la Cultura el certamen, como todos los años, de Miss Distrito Santiago de Cao, pero esta vez se va a incluir también el Mister Distrito Santiago de Cao. Van a ser dos eventos en uno. Normalmente se hace un Miss como todos los años, pero esta vez queremos hacer otro evento resaltando también las cualidades de todos los jóvenes del Distrito de Santiago de Cao. Que no solamente existe la imagen de la mujer, como todo el tiempo se ha hecho, sino también la imagen del hombre, que también tiene, así como las mujeres buscan colocar un espacio en la sociedad, en la comunidad, en los eventos, pues el hombre también quiere hacer lo mismo. Tenemos muchos jóvenes que tienen muchas cualidades y potenciales para pasarela, modelaje, conocimiento y cultura. Chacón informa la cantidad de participantes y recalca que los jóvenes muestran bastante entusiasmo, razón por la cual se están realizando las gestiones para que el certamen se realice de la mejor manera posible. Hasta la fecha son 13 chicas y 13 chicos. En total suman 26 personas. Va a ser un evento muy bonito. No esperaba tanto entusiasmo de parte de los jóvenes, pero sí se ve bastante entusiasmo de parte de ellos, por eso es que la municipalidad pone énfasis en que organizar este evento y que salga todo muy bonito. En la noche de gala se presentarán diferentes grupos artísticos, así como personalidades representativas del Distrito. Contamos con el apoyo de muchos artistas locales, como en este caso también de las danzas folclóricas, está Cantuta Perú, está Estampas Cartabinas, un grupo de marinera, también cargo de la señorita Lía, que es una niña del colegio. También contamos con el apoyo de muchos artistas más, que queremos justamente que sea una sorpresa para ese día que ustedes se hagan presencia, se van a dar cuenta del espectáculo que vamos a dar. Chacón señala que los nombres de los jurados se mantienen en reserva para garantizar la transparencia del concurso. Sin embargo, detalla algunos de los criterios a tener en cuenta para la calificación de los participantes. No te puedo decir quiénes son el jurado, porque esos se mantienen en estrictas reservas para que no haya especulaciones luego, pero sí son personas, autoridades, como también parte del modelaje, quienes nos van a apoyar ese día para el evento. Las bases del concurso son actitud, pasarela, desenvolvimiento en escena, modelaje y otras cosas más, y conocimiento general y cultura, sobre todo referente al tema del distrito. La organizadora manifiesta que a través del evento también se tratará de poner en relieve la cultura del distrito de Santiago de Cao. Hay muchas zonas arqueológicas que se están descubriendo acá, como es la Huaca Prieta, acá en el distrito. Entonces, ese tipo de cosas queremos que la juventud conozca. No solamente las chicas, porque los chicos también tienen capacidad de poder conocer nuestra cultura. Por último, Chacón invita a la comunidad a asistir al Miss y Mister Distrito de Santiago de Cao, resaltando que la municipalidad trabaja para que este certamen sea del agrado de toda la familia. Les invito a todos ustedes, a toda la comunidad del distrito de Santiago de Cao, Cartabio, Chiquitó, Inepen, a ser parte de esta fiesta que empieza justamente este viernes 19 a las 8 de la noche. Esperamos contar con todas sus presencias, de todos ustedes, porque es un evento familiar, y bueno, la municipalidad va a poner bastante empeño porque ustedes pasen una bonita velada. Recordar que el ingreso al evento se abrirá desde las 7 de la noche y este es gratuito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.